A luna, 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 luna A luna, 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 luna Que ya me voy a la montaña Llego mi vacilón, café y canela Llego mi corazón a mi caela Y también llevo mi guitarrita Para entrenarme esta buena cumbia A luna, 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 luna Y ya llego a la montaña Llego mi vacilón, abre la montaña Y también llevo mi guitarrita Para entrenarme esta buena cumbia Y también llevo mi guitarrita Para entrenarme esta buena cumbia Saleto y canela Saleto y canela Luna, 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 ya me voy por la montaña Luna, 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 ya me voy por la montaña Llego mi mochilón, también queriendo, llego mi corazón Bendiga headlá, ligo mi mochilón Bendiga headlá, mi corazón Bendiga headlá, luna, 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 luna Llego mi mochilón, then querigo bendiga headlá Échaleiques Sú관lo iré Sú관lo iré Sú관lo iré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!